y cuando pasa una cosa de esta amigo que se muere un pajarito en el aviario hay que limpiarlo todo entonces con detergente con un desinfectante lo mismo con cloro que con un detergente fuerte que se llama para eso y aquí estoy lavando todos los comederos todos los comederos, el bebedero del agua con un detergente fuerte para decir que está en todo lo que uno puede ahí en el aviario para que no se vaya a transmitir es que aquí en Miami no tenemos no es como en España que tienen la facilidad que cualquier pajarería en cualquier lugar puede haber un laboratorio que tú los lleves y te dicen lo que tenían pajarito y lo examinen y ya uno está prevenido si tenía colcillos, si tenía otra cosa no se puede saber, aquí no hay ninguna facilidad ustedes allá en España y en otros lugares imagino que tienen esa comodidad de que se puede resolver rápido y combatir cualquier cosa que esté sucediendo pero bueno aquí no, aquí lo que tenemos es que limpiar y poner higiene en todo el jaulón completo lavar todos los palitos, todas las cositas del jaulón eso es lo que voy a hacer ahora para evitar de que le pase a otro pajarito bueno, hablamos después que esto me ha sacado de paso todavía tengo que terminar de repartir un poco de la pasta y cambiar las aguas aquí después hablamos pasen buen domingo